Los sistemas de monitoreo del volcán Popocatépetl registraron la mañana de este domingo una fumarola de más de un kilómetro de altura proveniente del coloso, con moderado contenido de ceniza que el viento dispersó con dirección noreste. De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres, CENAPREZ, dicha explosión fue detectada a las 8.45 horas de este domingo, con una altura de 1.2 metros. En su cuenta de redes sociales de Twitter, la Coordinación Nacional de Protección Civil, CNPC, señaló que debido a la actividad del volcán, el semáforo de alerta volcánica del Popocatépetl se mantiene en amarillo fase 2. El radio de seguridad en torno al volcán es de 12 kilómetros, por lo que no se debe arriesgar la vida acercándose más, ni poner en riesgo la vida de los rescatistas. Los anuncios de protección civil en relación a este radio de seguridad, también incluye evitar practicar el alpinismo en volcán y sin erupción como el Popocatépetl. El CENAPREZ ha registrado, del volcán Popocatépetl en las últimas 24 horas. 60 exhalaciones. 27 minutos de tremor. 2 explosiones. Caída de ceniza. De acuerdo con Luis Felipe Puente, Coordinador General de Protección Civil del Estado de México ha indicado que la actividad del volcán Popocatépetl es constante, por lo que ha recomendado que si se presenta caída de ceniza, es necesario cubrir tinacos, cisternas y depósitos de agua para que no se contaminen, además de mantener a las mascotas en un lugar techado al igual que sus alimentos. Además, la CNPC exhortó a la población a mantenerse alejado del coloso y cubrir nariz y boca con pañuelo o cubrebocas en caso de caída de ceniza del volcán Popocatépetl y limpiar ojos y garganta con agua pura, utilizar lentes de armazón y evitar los de contacto para reducir la irritación ocular, cerrar ventanas o cubrirlas y permanecer lo más posible dentro de la casa. La casa.